Hoy te dirijo al encar, para ser campeón, hoy hay que ganar, vamos a saber, hoy te dirijo al encar, para ser campeón, hoy hay que ganar, vamos a saber, hoy te dirijo al encar. Hoy te dirijo al encar, para ser campeón, hoy hay que ganar, vamos a saber, hoy hay que ganar, vamos a saber, hoy te dirijo al encar.